Y la espada de combate deportivo, Sinai. Y la espada de combate deportivo, Sinai, y la espada de combate deportivo, Sinai. Sinai, y la espada de combate deportivo, Sinai, y la espada de combate deportivo, Sinai. Sinai, y la espada de combate deportivo, 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 Sinai. Aplausos. 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 y, sobre todo, de ser una familia, pues conseguimos el objetivo. Pues enhorabuena por ello. Un fuerte aplauso por todo ello. Vamos a continuar con este apartado de menciones especiales y llamamos ahora a don José Antonio García Peco y don David García Peco, por su ascenso a categoría nacional dentro del arbitraje en el balonmano. Bien, José Antonio, a José Antonio le pregunto mismo, ¿vale? Os quería preguntar a ambos, pero como representación de los dos, ¿cuáles fueron las sensaciones o cuáles son las sensaciones que afloran, que, bueno, pues tras el reconocimiento de este trabajo bien hecho y si es un reto que siempre habíais soñado alcanzar? Pues cuando iniciamos nuestra andadura en el arbitraje siempre quisimos llegar a esta categoría y ahora que estamos en ella, el año pasado fue lo primero a disfrutar y ahora tratar de progresar poquito a poquito, igual que lo hicimos en un principio. Pues muchas gracias y esperamos veros en una nueva categoría el año que viene. Vamos a llamar ahora al escenario a doña Silvia Gómez Pozo. Por su Campeonato de España de Duatlón 2020, participó en el Campeonato de España de ciclismo en ruta, participante en el Campeonato de Europa de Duatlón y campeona de la prueba 24 horas ciclo-circuit. Bueno, hola Silvia, ¿qué tal? Ya sabemos que eres una todoterreno y, bueno, yo quería preguntarte cómo afrontas, después de todos estos logros, cómo afrontas este nuevo año 2022. Pues este año nuevo 2022 quiero centrarme más en la parte de ciclismo porque al final todos los deputados conllevan un aprendizaje constante y espero seguir creciendo junto a mi equipo de Tenerife para llevar el ciclismo femenino a lo más alto. Muchas gracias. Genial, fenomenal. Muchas gracias. El siguiente galardonado es don Francisco José García Torres, que en este caso no ha podido acompañarnos en esta noche, pero creo que va a recibir el galardón en su nombre su padre, José, si está aquí, que no lo veía. Un premio para Fran, jugador formado en la Escuela de Fútbol Base de Valobaños, por su ascenso a la primera división nacional de fútbol con el Rayo Vallecano y que además fue convocado con la Selección Sub-21 para partidos clasificatorios del Campeonato de Europa. Mientras sale el premio para Fran, José. José, José, aunque no está Fran, te pregunto a ti. Yo le quería preguntar a Fran personalmente, pero bueno, ya que lo recoges en su nombre, pues bueno, si nos podrías dedicar unas palabras en cuanto a cómo está él viviendo esta nueva etapa en estos primeros meses en primera división, que entendemos que tiene que estar un poco en una nube todavía, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Vamos, para él es un orgullo, ¿sabes? Hemos tenido un pequeño fallo con un vídeo que ha mandado que no se ha podido emitir y bueno, pues él quería estar presente, pero no ha podido ser. Entonces, ya te digo, para él lo que está viviendo es espectacular, ¿sabes? Todo lo que conlleva es mucho sacrificio lo que lleva también, pero la verdad es que está muy contento y vamos a terminar el año en Champions, ¿no? O sea que vamos a quedar por delante del Atleti y del Barcelona. Yo, ya lo digo, de parte no se ha podido emitir por un fallo que ha habido en un vídeo que ha mandado, pero las palabras que le ha tenido eran de agradecer a todos, al pueblo de Bolaños, concejalías, escuelas, todo, porque él sabe que había estado siempre muy vinculado con el pueblo y una pena que no haya podido emitirse el vídeo, pero lo que ha dicho era dar las gracias a todos por la mención, por todo, y que a ver si el año que viene pudiera estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, José. El siguiente galardonado en este apartado de dimensiones especiales es don Francisco Javier Sánchez Lara. Por su participación en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, consiguiendo un meritorio cuarto puesto y por ser todo un referente a nivel nacional. También campeón de la Copa del Rey con su equipo, la MIAF Albacete. ¿Qué tal, Javi? Aprovechando el contexto de la gala, que, como habéis visto, está enfocada en Japón, quería preguntarte precisamente sobre estos últimos Juegos de Tokio en los que estuviste presente. Y, bueno, un poco que nos contases cómo viviste en primera persona esta anómala cita olímpica con todo este tema de la pandemia, en la que, por ejemplo, vimos que no había público asistente. Y un poco, pues, el ambiente que respirabais en la Villa Olímpica. Hola, buenas noches a todos. Para mí, estos Juegos han sido muy duros, porque ha conllevado estar fuera de casa mucho tiempo y yo los he catalogado como los Juegos de la responsabilidad, porque al final todo ha sido un poco, digamos, diferente a lo que yo he tenido la oportunidad de estar en Londres y en Río y la verdad que estar sin público prácticamente no podías salir, siempre, pues, eso, con el temor de los contagios, porque hubo muchísimos positivos allí. Pero, bueno, al final es un evento que los deportistas siempre luchamos para llegar ahí y, bueno, ha tocado disfrutar de otra manera, pero, bueno, al final se han celebrado, que es lo importante y, nada, y, pues, esperemos que llegue a París, si puede ser, y si no, pues, bueno, pues, bueno. Seguro que sí que tenemos en París. La siguiente galardón recae en el equipo. Vino Berenguel a Banomalo Bolaños por la magnífica temporada que realizaron la temporada anterior, consiguiendo ser las primeras de su grupo de clasificarse para la disputa de la fase de ascenso a División de Honor, además de participar en la Copa de la Reina por segunda vez en su historia. Aplausos. Vale. A ver, me paré acá. Mariano, te toca. Enhorabuena por el galardón lo primero y, bueno, resaltar esa trayectoria ascendente que hemos visto todos en los últimos años del Club Balomalo Bolaños en esta última década, que ha sido admirable el crecimiento del equipo, en el que año tras año han ido superándose a sí mismos, ¿no?, en materia de resultados e hitos para el club, pero seguro que están por llegar muchos más éxitos y van a seguir dando guerra seguro. ¿El objetivo es superar esa fase de ascenso de todas todas o seguir disfrutando como lo estáis haciendo hasta ahora? Bueno, muchas gracias por el premio. A ver, el objetivo creo que sigue siendo esa fase de ascenso, pero creo que este año está más difícil porque subimos como a otra categoría que van a hacer. Entonces, el objetivo es ese. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, como llevamos haciendo varios años, y nada, disfrutar. Gracias. Fenomenal. Gracias. El siguiente galardón es para Matías Gómez García. Por toda su trayectoria dentro del karate, uno de los mejores karatecas que ha tenido el panorama nacional, campeón del mundo junior, multitud de veces o ocasiones, campeón de Europa en los años 2012, 16, bronce en el 2010, entre otros tantos logros. Bueno, el legado de Mati, como deportista local y como referencia a nivel nacional, es intercontinental, es indudable. Ahora un poco más en frío, cuando echas la vista hacia atrás, ¿qué te dices a ti mismo sobre todo lo que has conseguido a lo largo de tu trayectoria profesional? Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Mario. Pues, bueno, justamente esta mañana he tenido una conversación muy parecida y la persona que me lo decía me ha visto muchos años en Madrid, en el centro de alto rendimiento, donde llevo muchísimos años, 13 exactamente, y me decía que, joven, que me podía retirar, he hecho ya, no sé si la gente lo sabe, pero he dejado el equipo nacional, voy a dejar de competir por la selección española y lo que quiero hacer ahora es disfrutar el deporte desde otra manera. Y me decía que podía estar muy orgulloso y sobre todo es eso, es el orgullo de, bueno, lo que he hecho, haciendo lo que me gusta y sobre todo intentando superarme día tras día. Así que eso es lo que me queda. Yo no quiero que nadie me iguale, o sea, solamente quiero que la gente, pues, bueno, que haga su deporte, que tenga, que se planteen sus objetivos y ya está, y ya está. Y nada, y yo lo que puedo ayudar al resto de la gente y de todos los chicos que están hoy aquí y que quieren cumplir esos sueños y demás, pues, bueno, pues que me tienen para lo que quieran. Ya está. Muchas gracias. A continuación, el siguiente galardón recae en doña Ana María Martín Aranda, por su ascenso con su equipo, el club de fútbol La Sorana, a la segunda categoría del fútbol nacional. Ana María. Bueno, el fútbol femenino está acaparando cada vez más focos, está en auge, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú personalmente esta etapa en la liga Reto-Iberdrola y cuál es tu sueño dentro de este deporte? Yo la verdad que lo estoy viviendo con mucha alegría, con mucho… estoy echando mucho valor al jugar en una categoría ya casi profesional y mi sueño es, pues, llegar a jugar en primera división, como las de todas los futbolistas, tanto masculinos como femeninos. Pues, seguro que te vemos en la hélice. A continuación, es el siguiente galardón, recae en doña Nazaret Calzado de Toro, por su fichaje con Atlético Guardés, uno de los mejores equipos a nivel nacional, además que este año ha disfrutado competición europea con dicho equipo. Bueno, ya te has asentado en los últimos años en la élite, ¿no?, en la máxima categoría de balomano femenino. Te quería preguntar un poco por, bueno, cómo es el competir ya a nivel continental, a nivel europeo y si era otra de las metas que te quedaban por alcanzar. Buenas noches, muchas gracias. Y la verdad que, bueno, no me lo esperaba para nada el poder competir ahí este año. Está siendo, bueno, ha sido una experiencia única. Nos quedamos ahí a las puertas, pero el viajar por Francia, Austria y vivir el balomano a nivel tan internacional es muy bonito. Muchas gracias, Marta. Y, por último, en este apartado de menciones especiales, vamos a llamar a la última galardonada, que es doña Marta Ruiz Valdepeña Salmanza, campeona de Castilla-La Mancha, ya lo será de España, de lanzamiento de jabalina. Cuarta clasificada en el Campeonato de España Absoluta, de lanzamiento de jabalina y campeona regional de lanzamiento de peso y jabalina en 2020. Eso, hermana. No lo sabía, perdón. Bueno, en este caso te dirijo a ti la pregunta, si puedes responder por… ¿Cuál es la máxima filosofía que te marcas dentro del atletismo para competir cada día al máximo y alcanzar todos esos logros, son pequeñas metas que te propones cada temporada? Bueno, no puedo hablar en nombre de mi hermana, pero me imagino un poco lo que puede llegar a pensar. Y bueno, para ella el deporte siempre ha sido como una vía de escape y sobre todo significa disfrutar, da igual lo que consiga. En su caso, pues ha conseguido muchas cosas y tiene su cosa, ¿no? Tiene importancia. Y también para ella, con el tema de los estudios, que es más complicado aún compaginarlo con la medicina y pues nada, la verdad es que la ha servido de mucho y está orgullosa y todos, todas en la familia lo estamos. Más valor sí cabe al compaginar lo que nos estudia. Pues vamos a hacer una foto de equipo como podamos, ahora que nos congreamos más. Vamos a hacer una foto de todas estas menciones especiales. A ver de qué manera… Venga, los futbolistas de rodillas, foto de equipo. Y vamos a darle un caluroso aplauso a todos los galardonados. En categoría femenina absoluta, a doña Felicidad Fernández Donoso. Por parte del club baloncesto Bolaños García Hermanos, en categoría junior masculina, el nominado es don Alejandro Martín Mercado. Y en categoría senior masculina, don José Antonio Chacón Nieto. Por su parte del club baloncesto Bolaños, en categoría juvenil masculina, nomina a don Jorge Sobrino Martín. En categoría juvenil femenina, la nominada es doña Carla Sánchez Malaguilla. En categoría senior femenina, primera territorial femenina, a doña Miriam Negrete Justicia. En categoría senior masculina, primera nacional masculina, don Félix Arandalo González. Y en categoría senior femenina, de división de honor plata femenina, a doña Nazaret Gracia Sánchez. Por parte del club atletismo Calatrava, en categoría absoluta masculina, el nominado es don Pablo López Martín. Pasamos al club deportivo Bolañego, donde en categoría juvenil masculina, el nominado es don Diego Peco Escobar. Y en categoría senior masculina, el nominado es don Andrés Prado del Valle. La asociación de veteranos del club deportivo Bolañego, nomina a don Saturnino Porrero Gutiérrez. El club ciclista Bolaños, nomina a don José Pelayo Naranjo Sánchez y doña María del Carmen Chacón Gómez. El club deportivo Quintes, en categoría juvenil femenina, nomina a doña María del Monte García Aranda. En categoría juvenil masculina, don Ángel Chacón Menchero. En categoría senior femenina, doña Nuria Gómez Vergara. Y en categoría senior masculina, Adolfo de Barro. ¡Aplausos! 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 Por parte del Club Deportivo El Abrojo, en categoría absoluta masculina, el nominado es don Crisanto Almanza Naranjo. ¡Aplausos! Y en categoría absoluta femenina, doña Carmen Ruiz Calzado. ¡Aplausos! Vamos a proceder a hacer una foto grupal de todos estos nominados por parte de los clubes. Y un fuerte aplauso para todos los galardonados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un nuevo bloque de reconocimiento dentro de esta gala, la que es la mención especial a la empresa colaboradora. Y voy a reconocer a un sector que también contribuye de manera significativa al fomento del deporte en nuestra localidad. Hacemos referencia a todas aquellas empresas que vienen colaborando, algunas de ellas desde hace ya bastante tiempo, con nuestro deporte. Y de esta forma, cada año galardonaremos a la empresa que más se ha volcado con el deporte local, por su colaboración y compromiso del mismo. Han sido seis las empresas que han sido propuestas por la Concejalía de Deportes y los diversos clubes deportivos, y que han considerado candidatas merecedoras de este galardón debido a su fiel apuesta por el deporte local durante varios años. Entre ellas están Atlas, Once Bolaños, García Hermanos, Cooperativa Oleovinícola Campo de Calatrava, Vidabol, Ecofamilia, Conservas Antonio y Parros SL. Entre todas estas empresas nominadas, el galardón a la empresa más colaboradora en esta decimonovena edición de la gala del deporte de Bolaños, por su fidelidad a la hora de colaborar con los clubes deportivos, es para Conservas Antonio. Por su colaboración continuada desde hace varios años con la organización de la media maratón de atletismo. Por lo que nos han podido comentar, Antonio, su presidente, no va a poder asistir a recoger el premio por motivos personales. Y no sé si algún integrante de la plantilla… Un aplauso para Conservas Antonio. Ha llegado el momento de conocer a los premiados como mejores deportistas bolañegos durante este último año. Al igual que hemos hecho con las menciones especiales, vamos a ir llamándolos y vamos a pedirles que nos compartan unas palabras. El mejor deportista en edad escolar en categoría masculina… Por favor, Julián Alberto, si le entregan el sobre con el premiado. Bien, el jurado de la decimonomera, gana del local del deporte, decide conceder el galardón al mejor deportista masculino en edad escolar por los méritos contraídos durante el pasado curso deportivo a Sergio Martín Arreaza. Bueno, Sergio, enhorabuena por el galardón. Eres muy joven todavía, pero seguro que con unas grandes expectativas deportivas a medio, corto y largo plazo. Gracias y sí, este año quiero intentar hacer la mínima nacional y luego en un futuro la europea, pero eso es más complicado. Bueno, pues seguro que lo vas a conseguir. Bien, a continuación vamos a conocer al mejor deportista en edad escolar en categoría femenina. Julián. Bien, la mejor deportista femenina en edad escolar es para Marta Sobrino Martín. Marta, ¿qué tal? Al igual que Sergio, jovencísima, comprometedora a carrera deportiva seguramente. ¿Qué es lo que persigues dentro del karate? Pues lo más, es lo que más me ha gustado hacer durante todos estos años y la verdad es que quiero llegar a mayores campeonatos, a mayores campeonatos y a lo que se pueda llegar. Seguro que lo vas a conseguir. Muy bien, ya ahora toca el momento más esperado de la noche, como en todas las galas, porque por fin sabremos cuál es, hola, mejor deportista en categoría absoluta. Por favor, don Miguel Ángel. Pues el mejor deportista local en categoría absoluta de esta decimonovela gala del deporte es Elena de Toro Aldaria. Será su madre Reyes quien recoja el galardón en su nombre. Gracias. Bueno, Reyes, Elena no está, pero te traslado a ti la pregunta, igual que hacía con José en relación a Fran. Soy conocedor de que Elena venía de una lesión reciente, ¿no? Estuvo hace un tiempo con una lesión que le tuvo apartada de los terrenos de juego. Ahora está en la competición en Villarreal, viviendo una nueva etapa deportiva. Y, bueno, pues me gustaría que nos compartís un poco las impresiones y cómo está viviendo este momento ella ahora mismo. Buenas noches y muchísimas gracias por este premio. Bueno, transmito las gracias de Elena y, nada, ella está muy contenta, está feliz y, sobre todo, está haciendo lo que le gusta, jugar a fútbol, con vaginando los estudios. Y, bueno, le hubiera gustado mucho estar esta noche aquí, pero tenía un partido en Sevilla y, nada, ahora está volando para Castellón. Hasta mañana no viene al pueblo. Así que, muchas gracias y, nada, muy agradecidos. Muy bien, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.